Música En el marco del quinto comité municipal de erradicación de trabajo infantil, se contó con la presencia de una delegada del Ministerio de Trabajo a nivel nacional. Realmente es un comité que es muy trabajador. Las acciones que han presentado ahorita en su plan de acción son muy buenas. El objetivo de la jornada de hoy es que las articulemos con base en la política pública de prevención y erradicación de trabajo infantil. El municipio tiene un gran reto. Dicho comité se realizó con el propósito de efectuar ajustes sobre los nuevos lineamientos de la política pública nacional en lo referente a los planes de acción y los ejes sobre los cuales cada municipio, a través de los comités, se deben comenzar a trabajar. La reactivación de este comité permite que se dé más garantía a los derechos de los niños, en especial a aquellos que son forzados a trabajar. La comunidad debe tener muy claro que nuestra niñez debe estar estudiando, debe estar jugando, debe estar practicando deporte, actividades culturales y no dedicado a temas de trabajo. Luego de este, se espera seguir avanzando en los compromisos acordados, lo anterior en el marco de la generación de acciones coordinadas y articuladas que permitan aunar esfuerzos para prevenir y erradicar progresivamente el trabajo infantil.